La gata de libros y de sueños de mi casa Cuando apenas tenía 10 años Pequeño era el bagaje para un niño Que en el pupitre del colegio Escribía a escondidas poemas bótidos Fue el romancero gitano de viejas cubiertas Editado en 1928 Que aún considero El elegido al azar Para mis primeras impulsiones literarias Lo leí Lo leí Y no sentí la fatiga que a esa edad nos llega pronto Era García Lorca Federico, poeta Difícil de entender por la magia de sus versos Un horizonte de perros ladran muy lejos del río Y ángeles negros volaban Por el aire del poniente Ángeles de largas trenzas Y corazones de aceite Ya nunca más he podido olvidar Tanta riqueza de bellas imágenes El poema es así Así de conocí Federico García Lorca Pinceladas de palabras Sobre el lienzo de un poema Así conocí tu pintura Que nadie supo imitarte Derroche de luz y colores De paisajes y de gentes Nada escapó a tu elegancia De dejarlo todo claro Tan claro Que las envidias Los prejuicios emboscados Encontraron la ocasión En la esquina de la guerra Te quebraron la esperanza La vida en una descarga Del odio de los cobardes Que matan a lo que sea Nadie pudo dibujar Sobre tu tumba epitafios No hubo tiempo de llorarte La gente costaba un hueco Donde esconderse del miedo Los asesinos reían La guerra estaba ganada Si mataban los que piensan Lo demás era más fácil Nosotros son pan comido No se murió la semilla Tu nombre hoy se ha hecho inmenso Es tan grande Federico Que el libro que yo leí El romancero gitano Lo guardo como un tesoro En mi cajón de lo bello Donde duermen los eternos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!